Uno de los principales factores que, según la ministra Luz Estrella Rodríguez, se fortalecerá con la nueva relación diplomática con China continental es la economía. ¿Pero qué pasará con las empresas taiwanesas en El Salvador? Alejandra Hernández nos tiene la información completa. Buenas tardes, Alejandra, adelante. Buenas tardes, Angie. La ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, se refiere a las nuevas oportunidades de inversión que podría tener China Popular en El Salvador, ya que en los últimos 10 años, tanto Taiwán como China continental han invertido en nuestro país cerca de 53 millones de dólares. No subíamos de esos potenciales de exportación a un contratado de libre comercio y con oportunidades. Me refiero a Taiwán, ¿verdad? Y que en China, sin tener ningún acuerdo comercial, nuestro promedio de los últimos años andaba rondando los 46 a los 50 millones, prácticamente una cifra similar. Por tanto, la titular del Ministerio de Economía comparó la cantidad de productos que El Salvador exportaba a Taiwán mientras tenía una relación diplomática, y a China sin tener ningún convenio, siendo el azúcar el principal producto de inversión taiwanesa, con 37 millones de dólares al año. A China Popular se exporta casualmente esa misma cantidad, casi 38 millones de dólares anuales de azúcar. O sea, ya ese mercado lo tenemos explorado y está abierto. Además, la miel, además medicamentos para humanos, además de alimentos y bebidas. En realidad, hoy sin relaciones diplomáticas, las exportaciones tienen una similar cantidad, tanto para la provincia de Taiwán como para la República Popular China. Además, dijo que por ahora solo se encuentran ocho empresas chinas que están generando empleos en El Salvador y esperan fortalecer en los próximos días las relaciones con los empresarios. Él ha sido, digamos, el principal proveedor del país. De hecho, las cifras de importación en teléfonos son de las más altas por estas empresas nacionales que se proveen a través de ellos, por ejemplo. Pero hay otras empresas en las zonas francas existentes que son de capital chino también. Por otra parte, afirmó que a pesar de tener una ruptura con China-Taiwán, las empresas de dicha provincia pueden continuar funcionando en nuestro país. A pesar que el Tratado de Libre Comercio solo estará vigente por los próximos seis meses. Nosotros tenemos un Tratado de Libre Comercio que va a tener seis meses de vigencia después de hacer los trámites legales que se tienen que hacer. Y es importante informarle a los exportadores que estamos sacando todo el arancel cero que está fijado para Taiwán, para informarles que eso no va a tener ninguna repercusión ni ningún impacto. Todo lo que ya tenían pactado para este año y para el primer trimestre del otro año va a gozar de los mismos aranceles. Esas son las reglas del juego en materia de comercio a nivel mundial y son las que imperan en este tratado. La ministra de Economía aseguró que en los próximos días se entablarán mesas de trabajo con los sectores que pudiesen resultar beneficiados de esta nueva relación, entre ellos el turismo y el desarrollo económico de El Salvador. Yo me quedo hasta aquí con el informe, los detalles a las 8 en punto. Muy buenas tardes.